Menuda semanita cargada de noticias Teléfonos a un euro Xiaomi que llega a España Apple que la demandan Un montón de noticias esta semana Por cierto, gente que dice No, es que un iPhone vale muy caro, vale mil euros Es que la gama alta de Samsung también se ha puesto en mil euros Samsung Galaxy S8 a 547 euros Y iPhone 7 a 547 euros Aquí dos enlaces Para que luego la gente diga que parta Vamos con todas las noticias Por cierto, hoy sábado y mañana domingo Están topes de gama en la vaguada en Madrid Hola, qué tal chavales Bienvenidos a InfoES Una semana llena de cargada de novedades Un montón de noticias Todas las noticias las tenéis aquí en la descripción En los enlaces de la página de InfoES Pero yo voy a hacer un pequeño resumen de las noticias más importantes Honor Honor es una marca de Huawei Teléfonos de 490, 480 Como el Honor 9 A un euro Sí, sí, a un euro Y no sin trapa ni cartón A un euro Soltaron 200 teléfonos Cada hora soltaban 20 teléfonos Y tenías, podías comprarlo a un euro Luego pusieron un euro más por el canon digital O sea, a dos euros tenías el teléfono en tu casa Yo me metí durante varias horas Intenté comprarlo De hecho lo metí en la cesta Pero una vez que lo metías en la cesta Y querías comprarlo A mí si no me cargaba la página Se me bloqueaba Mucha gente se quejó De que era un fraude Pero hemos visto en Twitter Que mucha gente le ha llegado el teléfono O sea que era verdad Era cierto Y la verdad que era una producción bastante buena 200 teléfonos De 480, 490 euros A dos euros Dos euros a un euro Pero luego pusieron dos euros Era un total acierto Una cosa muy buena Y le ha llegado a muchísima gente La segunda noticia interesante Es que Xiaomi Sí, la marca Xiaomi La marca china Xiaomi De teléfonos Ha llegado a España Ya tiene tienda oficial en España A precios muy parecidos a los de China Pensábamos que digo Bueno, llega Xiaomi a España Y se va a poner con teléfonos De 400 se van a poner a 1000 euros Los de 200 se van a poner a 400 Mantiene prácticamente el precio Luego os voy a contar una noticia sobre esto Porque nuestros amigos Topes de Gama Tienen una colaboración con ellos Y os voy a contar al final del vídeo Cómo podéis conocer a Topes de Gama Tanto hoy sábado como mañana domingo Pero antes contaros que esta marca Ya está en España Tienda oficial en La Pagoda Tienda oficial en Sanaducro Que también ha abierto una tienda Tienda online Para comprar online Con dos años de garantía Sincronización aquí en España Y tenemos teléfonos desde 99 euros Hasta 499 O sea Hay bastante rango de precio Y bastante producto Porque Xiaomi aparte de hacer móviles Hace tablets Hace pulseras Hace estos que son como motos Como patinetes eléctricos Hace muchísimas cosas Con todo es cierto Ya estaba aquí Meizu Y ahora ha llegado Xiaomi Y cambiando de noticia A Apple le ha llegado a otra demanda Por una empresa de Israel Por cierto Esta hora es de Israel La semana pasada estuve en Israel Tenéis un videoblog por aquí Esta esquina de Israel La semana que viene subir otro videoblog De mi viaje a Israel Y después de este momento spam La empresa Coreofotonics de Israel Ha demandado a Apple Por la doble cámara Y por el teleenfoque Porque dice que esto lo patentó ella De hecho salen las patentes Diciendo que esto ya lo tenía yo patentado Y que Apple le ha copiado Al iPhone X todavía no le han dicho nada Pero porque acaba de salir Yo creo que en cuanto pasen los días También le va a meter la demanda Porque dice que Apple sabía esta noticia Sabía que ellos tenían la patente Y se ha copiado directamente Aunque a la competencia tampoco le va muy bien Google Pixel Los nuevos Google Pixel Los 2 y los 2XL Están teniendo muchos problemas Que primero decían que si la pantalla Que si amerilleaba Que si se quemaba Luego después que se tenía un ruidillo Que tenía un ruido de fondo Cuando te acercabas al terminar a la oreja Y resulta que lo que falla es el micrófono O sea Lo mínimo que tiene que hacer un teléfono Es llamar por teléfono O sea Puede tener internet Puede tener mejor pantalla Mejor cámara Pero por lo menos que puedas llamar por teléfono O sea resulta que tienes problemas también Con el micrófono Para hacer llamadas No sé que le está pasando A las grandes marcas Tanto Apple como Google Están ahí Queriendo tener lo mejor Pero están teniendo muchos fallos Y la gente claro Se gasta 990 euros O casi mil euros En un teléfono Y quiere que el teléfono vaya ferén Que vaya perfecto No que no pueda hacer una llamada Que la pantalla se queme Cosas que están pasando Y volvemos de nuevo a Apple Porque la Apple Watch 3 Serie 3 La que tiene LTE La que tiene redes LTE Para hacer llamadas Ya están teniendo algunos fallos El primer fallo era el que te encontraba Redes desconocidas Pero era otro fallo Es que se congela Literalmente El teléfono se congela O sea se queda frisado Cuando tú le dices por ejemplo Dime el tiempo Que día va a hacer mañana Parece que se tiene un problema Tiene un bug Tiene un error Y se queda bloqueado directamente No sé que va a decir la gente de Apple Pero están teniendo serios problemas Con este reloj Porque mucha gente está reportando De ese error Que le pide el tiempo Y dice Sidi que tiempo va a hacer hoy Que tiempo va a hacer mañana Y el teléfono El reloj se congela Tienes que reiniciarlo No sé que Si a través de software Van a hacer alguna mejora Pero a día de hoy Está teniendo bastantes fallos Y volvemos a la noticia Del principio Xiaomi ya está en España Hoy en la paguada Creo que a las 6 de la tarde De 6 a 7 Va a estar topes de gama Tanto Carlos como Jauma Y mañana creo que también Van a estar en La Paguada En el centro comercial de La Paguada En Madrid Para que los conozcáis Estéis allí un rato con ellos Y podéis preguntarle alguna duda Y también poder comprar Algún teléfono de Xiaomi Que están muy muy baratos Y también que tienen Pues la garantía Que hemos dicho antes Que tienen garantía Dos años en España Y el servicio técnico También en España Bueno chavales Espero que os haya gustado Estas noticias Que las estoy haciendo Todos los viernes Hoy la he hecho el sábado Porque es 11 de 11 Hay un montón de ofertas En Amazon Ya sabéis que en la descripción Tenéis todos los enlaces Para las páginas web Para todas las noticias Y los dos enlaces Para el iPhone 7 De 547 euros Y el Galaxy S8 A 542 Si os ha gustado Si os ha gustado el video Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego chicos